Estos por los que vengo yo Buenos días chavales, buenos días Yo soy Carlos García aquí de Barcelona Hoy vengo a hacer un tipo de pesca algo diferente Ya que vengo a sacar carnada Vamos a estar utilizando estos sabiquis Estos se utilizan especialmente Estos se utilizan especialmente para sacar carnada Ya que vengo hoy a sacar carnada Para ir mañar a los marlis Vamos a tratar de sacar chile verde, hojotón Se los voy a mostrar Una mancha Una mancha Una mancha Miren Así vienen Amaras un extremo Y los vas a sacarlos Para que no se te hagan bolas Y en esta punta Se le pone una plomada Así quedan Estos son unos pelitos Esto lo que es Entonces vamos a tirarle Aquí como esta un poquito de fondo Vamos a poner una plomada De tres onzas Aquí como esta un poquito de fondo Vamos a poner una plomada Vamos a tirar Vamos a tirar A fondo Lo tiras a fondo Y ya te lo traes Brincando en el fondo Así Para que llame la atención De los De los depredadores de allá abajo Aquí estamos aproximadamente A unos 30 metros de profundidad Estirar nada más Y recogerlo Y agarró Y agarró Y agarró Así de rápido Así de rápido Así de rápido Esta vencida Para sacar paliguitos Para mojar también la otaca Papelillos también Ahí ven Tienen papelillos Nosotros aquí los conocemos como papelillos estos a mí en particular me gustan muchos no sé cómo le digan ustedes allá vamos a ver los comentarios como es que como les dicen así de fácil estirarlo venido recogiendo por inquietos al fondo ya si no hay nada en el fondo ya comienzas a manejar diferentes profundidades aquí y guiándolo y es como se pegan ya no cae hay ocasiones que se llena todo en todos los anzuelos que traen se llena de pescados es que no se sabe que vas a agarrar porque tiene muchos depredadores en los habitos desde sardinas papelillos mojarras aspargos puedes pasar un buen día de pesca con tus hijos tus amigos con este tipo de arreglos estos son por los que vengo yo hay unos medregales abajo también estos son por los que vengo yo esto es como hacemos como chines verdes miren para los marlins El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo